El Departamento para la Prosperidad Social y sus unidades adscritas empezaron el 2012 con pie derecho con las rutas de la prosperidad. Estas visitas de intervención social de la Alianza Nación y Territorio han logrado importantes compromisos de los mandatarios locales y territoriales con el DPS en las regiones visitadas. Nosotros le queremos proponer que los proyectos en los cuales estamos nosotros embarcados se conviertan casi que en su agenda de gobierno, casi que en su plan de desarrollo. Nosotros no creo que haya casi que ningún alcalde o ningún gobernador que no se atreva a apoyarnos en la lucha contra la pobreza extrema. Las rutas arrancaron en Buenaventura, el puerto pesquero más importante sobre el Pacífico colombiano. Allí, el barrio La Playita dijo presente, pues en este sector avanzan importantes proyectos productivos incentivados por el DPS a través de su programa de generación de ingresos y sus componentes de mujeres ahorradoras y capitalización microempresarial, entre otros. Y siguiendo por la región del Pacífico, Quibdó, en el departamento del Chocó, instaló su ruta, mostrando varios proyectos de la operación prolongada de socorro en cuanto a madres gestantes, alimentos por capacitación y riesgo nutricional con menores de 5 años. Esto con población desplazada, familias en acción y red unidos. De igual manera, estas familias en condición de pobreza extrema han comenzado a trabajar en el logro de seguridad alimentaria con sus huertas caseras. Y también, a través de la capitalización microempresarial, han logrado potencializar sus capacidades y productividad. Soy desplazada, estoy también en Familia de Nación, en el programa Familia de Nación y en el programa de reza nos ha servido mucho porque nos han enseñado a sembrar y ahí hay, la vuelta es de la compañera porque yo vivo en San Pedro. Entonces ahí tenemos pepino, tenemos col, cilantro, tenemos maracuyá, también tenemos arroz y tomate. Tumaco Nariño fue la siguiente escala, mostrando el trabajo que se tienen con los niños en el ICBF, en Batuta con el programa Música para la Reconciliación y en Generación de Ingresos con el incentivo a la capacitación para el empleo de los palmicultores. Así, la reparación a las víctimas, la necesidad de más familias en acción y más cogestores sociales serán un hecho para este departamento tan golpeado por la violencia. Hace dos años nos dimos cuenta de que había una convocatoria y gracias a las personas que en esa época estaban, fue algo novedoso y nos dieron la oportunidad para empezar en el programa de capitalización. Tenemos niños que tienen, por ejemplo, incapacidades bastante, bastante grandes, es decir, una parálisis cerebral en donde están postrados, pero vienen, ya. Entonces, nuestro objetivo con ellos, que es un objetivo muy bonito, es sensibilizarlos y empezar a potencializar sus habilidades, sus otras habilidades, es decir, ellos pueden ya, si los chicos no pueden hablar, que empiecen a hablar a través de la música, a través del canto. Sin duda, las rutas de la prosperidad seguirán llegando por todo el territorio, con su propósito único, la inclusión social y la reconciliación.